Para mi compa, el chino, allá en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos, Juyupa. Si me gustan los corridos, pero que sean con Chuy Díaz, no me da pena decirlo, yo soy de la costa chica, y pa' corridos costeños, Chuy Díaz sí que se la rifa. Mi nombre reservaré, para el final del corrido, soy alegre y parrandero, con orgullo yo lo digo, me gustan mucho las hembras, y gozar con mis amigos. En mis venas corre sangre, de mis tecos no lo niego, de chiquillo me humillaban, me trataban de pendejo, ahora que me alivianado, hasta me piden palchesco. En el año 2012, yo me crucé pa'l gabacho, ahora soy buen cocinero, y a ningún jale me rajo, le doy gracias a la vida, que el trabajo no ha faltado. Extraño mucho a mis hijas, a mi madre y a mi esposa, a veces me pongo triste, pero luego se me pasa, porque sé que en mi familia, una vida mejor goza. No porque me mire en serio, piensen que yo soy dejado, algunos me miran pollo, traigo más plumas que un gallo, mi pueblo es la libertad, y guerrero es mi estado. Doce de marzo nació, en guerrero un gallo giro, y ahora radico en el norte, de mi rancho no me olvido, el corrido de la mula, uno de mis preferidos. Un saludo pa' mi gente, en la libertad guerrero, mi nombre es Adrián Javier, Evaristo no lo niego, yo soy de pocos amigos, los que tengo son sinceros. ¡Gracias!